Mike Alfa Romeo, Pava Superficio, muy buenos días. Buenos días, me encuentro en Charlie, frente al 60, con nariz hacia el oeste, me dirijo en salida visual hacia Nosara, por el Charlie Victor Charlie 2, 6.000 pies, Capitán al mando, Josué Núñez, únicamente mi persona a bordo, combustible para 4 horas. Mike Alfa Romeo, recibido el punto de espera de la pista 0-9, vía Alfa 1 y Alfa, 0-8-0 grados, 3 nudos, UNH 3006, mantenga fuera de la pista, ya le asignó su código transponder. Por Alfa 1, Alfa punto de espera de la 0-9, con 3006, en el altímetro y pendiente código transponder Mike Alfa Romeo. Mike Alfa Romeo, colación correcta, activa código 0-5-1-2, mantiene fuera y cuando listo, 18-3, buen vuelo. Muchas gracias, con 0-5-1, pendiente contra Mike Alfa Romeo. Listo en el punto de espera de la 0-9. Muy bien, Mike Alfa Romeo, Paz, Ré, muy buenos días, mantenga para pista, tránsito Céneca, final corta. Mantiene fuera Mike Alfa Romeo. Con el 3-0-0-5, es posible, aproxima de calle Robaje Alfa. Alfa, venimos, problema. Mike Alfa Romeo, reposición, mantenga pista, 0-9. Posición de mantener 0-1, Mike Alfa Romeo. Bueno, aproximación limpia, pista limpia, straps. Ya le colimos a la cara. Sigo, ahí, con... Mike Alfa Romeo, posterior de salida, viraje por izquierda, Sinecela, Valencia, N4.500 pies, viento 1-5-0 grados, 4-9, pista 0-9, autorizados a pegar. Autorizados a pegar, 0-9, con instrucciones Mike Alfa Romeo. Autorizados a pegar, 0-9, autorizados a pegar. Capitán, va a dar la cámara, la cámara de patria, y si en el fe, tiene que ver, Arrabe, la cámara de patria, o sea, el 앞, sugerido, sugerido, la cámara de patria, y otro, sugerido, la cámara de patria, va a dar la cámara, A cambio con Coco, muchas gracias. Torre de Coco, buenos días, Tango India, Mike, Alfa Romeo. Mike Alfa Romeo, en el directo FANAL, FANACCES 3004, ascenso 6.000 pies, a PANACCES 3004. Vamos a poner un poquito de musiquita. ¡Gracias! Mike Alfa Romeo, contacte Radio 126,8 para información de tránsito, hasta luego. Gracias, el cambio. Coco Radio, Tango India, Mike Alfa Romeo. Tango India, Mike Alfa Romeo, QNV 2992, tiene información del caravan al frente de su posición. Negativo. Tango India, Mike Alfa Romeo, tránsito, caravan, lastimos 6 millas al frente de su posición, 7.500 pies nivelado, destino Arenal, identifique el tránsito a la vista e iniciando descenso. Buscando tránsito y pendiente descenso del Mike Alfa Romeo. Y el gol fue reinicia descenso, presente. Buscando tránsito y pendiente descenso, Buscando tránsito y pendiente descenso, Buscando tránsito y pendiente descenso, ¡Istand for you! ¡In the world! Tráfico de Nozara, Panguini y Amiga Alfa Romeo, Cessna 182. Próximo guión es incorporarme a un básico derecho, largo pista 04 Nozara. Cinturones, selectora, co-flaps cerrados, por el momento pendientes, escape full, pendiente propela, pendientes flaps, estamos mil pies y vamos a incorporarnos a un básico derecho de la pista 04. Ok, tenemos velocidad para 10 puntos, vamos con 10 puntos. ¡Up! Tendremos viento calmo sobre la pista. ¡No! 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 Ok, llegamos, gracias a Dios, vamos a ver, ¡Fuera! 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 ¡Ahhh! Yo decía, ¿cuál está? ¡Los sé Slobrios! ¡Muy bien! Gracias.